¡Suscríbete al canal! 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 lo que saben de música a través del mundo pues quieran ahora él va a ser el blanco de ataque por el éxito que está alcanzando obviamente y más perseguido así que a mí lo mismo se puede hicimos es cuenta la noticia que cuando pasara pero en realidad entendía que no había razón hasta maría se la árbara está hablando de 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 un programa de televisión donde no inviten a nosotros lo que hacemos música urbana y porque tú lo dices claro no hay un programa no hay una producción en república dominicana que se haga sin mencionar es sin estar la participación de un equipo dentro urbano a propósito sin embargo claro comenzamos a recibir bomba 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 y vamos a no tener sentido tú sabes que el ramón orlando le compuso una canción a mayoría y reina donde se denomina la perra mayoría y reina nunca nunca sonó en la radio nacional ni siquiera con decir el scripturing con mi amigo vaquero por sin embargo ahora como la canción tiene morbo si está sonando entonces no entendemos si la música la compuso supuestamente la regla de ramón orlando cristiano evangélico como fuertes usa no entiendo pero es el arreglista de las canciones de miriam cruz que tienen éxito y son una de las más digna a hablar de el cuerno ese tipo de cosas que le llaman bueno su producción el año pasado fue la número uno como merenguera y la hace la información que se demuestra la para se siente sumamente mal incómodo con pique y demás y demás porque hubo un incidente que utilizaron a través de las redes sociales su nombre y hubo una violación una violencia no pero eso es cuestionable porque que para qué le pasó a esa joven con 19 años anotando una niña que tiene 12 años pero qué le pasó a esa joven que mencionó que lo confundió como sal la para esa niña que tiene problemas serios no pero no 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 es que lo confundió no no pero hay muchos muchas personas que aprovechan la fama de porque de ellos acordemos acordemos que también la cuenta de facebook de miriam cruz también se lancerán hackeado pero dicen todas las redes sociales en las redes sociales no confundió eso es lo que se está especulando en todos los medios de comunicación así que hay que revisar la mente no se ve realmente qué fue lo que pasara allí en la madre quiere que de justicia para que pase a su y menos mal que por lo menos no es que nos sentimos bien porque la violaron pero menos mal que no pasó de allí de una violación en ese sentido lo entiende por también hay otro bochinche con jorge lópez con mi amigo jorge lópez de alecán del 13 donde una niña que salió no entiendo ella se contradice ella dice contradice ella dice que supuestamente la votaron de la propuesta televisiva diaria porque supuestamente ella no quiso aceptar de que se acostara con él y con la novia o esposa y mi amigo jorge lópez un río no no tanto eso que ya vio a través de su cuenta instagram según el sistema eco de que toda esta información eso que le dio a la proponía a todas las que trabajan allí ahora bien y esa niña trabajando en el programa de televisión con él si sabía que eso lo que estaba buscando no yo verdaderamente yo me sentí indignado porque yo conozco el productor de telecentro y un señor bastante serio yo no creo que él se prestará realmente para ese asunto de ese tipo de cama y que sonar así ella la votaron por otra razón y realmente está explicando esto para dañar la imagen del productor yo entiendo que quizás ella está buscando un poquito de sonidos recordemos que ella ni siquiera el nombre de ella yo me lo sé yo sé que le dicen supuestamente cintia pero no sé quién es ella y tenemos que tener muchos cuidados a la hora de hablar de institutos comunicadores y productores de televisión y de cualquier persona tenemos que saber todavía tengamos en la mano las informaciones con que emitir un juicio no podemos hacerlo porque tú no sabes que quizás el daño que tú le puedas ver a esto porque yo lo que se convirtió en tendencia a través de las redes sociales y en los programas de televisión y todo demás con este bochinche así es ahora sí es verdad que él va a sonar pero antes que nada gracias a tu look invito a todas las chicas del coarte a que visiten el salón andrea high center con maquillaje permanente y adaptación de pelo de todas las clases importado también pelo hindú con un 15% en cualquiera de sus establecimientos así como también depilación láser para que usted se mantenga bella en el coarte debe visitar siempre cualquiera de los establecimientos de andrea high center y aprovechar su combo así que sigue con tu look no tú sabes que en realidad la materializa también fue tendencia en redes sociales y la cuestionaron en todos los medios ha habido y por haber porque ésta supuestamente por su baile vulgar no por el baile no porque lo hace muy bien a mí me encanta la materialidad yo admiro y respeto la carrera artística y ella rompió el récord a mí me encanta como llamamos a sus chavas chavas entiendes bueno no fue por esto fue porque supuestamente a través de las redes sociales ésta pues se burlará de una niña en serio otra vez porque la niña le dio gracias a no sé qué que fue en realidad la adversidad de la historia pero creo que los medios en realidad no resaltamos los valores las cosas buenas de los artistas lo que estamos buscando las cinco patas de gato para poder emitir juicio no está limitando esto pasa cuando venga también cuando supuestamente con una imagen de un niño mascando un alambre o sea como no sé qué está pasando en la radio social y que está poniendo un nuevo medio nos vamos a una pausa comercial cuando regresemos mucho más de lo que es eco arte que te vea por qué oye pagá por lo que te voy a decir la culpa de verdad ella está en ti ella se merece que tú le de esto vende la pastola también el motor compra tu carro que es un corolita y dale una vuelta que está por la matica dale una vuelta que está por la matica dale una vuelta que está por la matica hay si quieren que está conmigo ¡Gente ready! ¡Indefenible! ¡Gente ready! ¡Tan ready como tú! También en este viernes social de un eco que vamos a invitar a todo el público a que siga disfrutando con nosotros de la música que tenemos en breve señores. Tenemos más chismas, más informaciones, más informaciones, perdón. Nosotros sencillamente nos hacemos eco de lo que pasa en el mundo durante el espectáculo y de una manera jocosa y con el dinamismo que tenemos, la energía. Y no, ni siquiera chismas, nada que ver. Señores, como dijimos al inicio del programa que el camarógrafo coordinador y demás, con la número 16, es la cámara mía. Gracias, pues decía que hoy era sumamente exclusivo para hablar de la música urbana Y vamos a hacer la petición, la petición del público De reportaje que hiciéramos del mito, de realidad de la música urbana ¿Qué tú crees? ¿Es una realidad de la música urbana o simplemente se crea un mito? Es una realidad la estamos viviendo Vamos a ver, Master, trabaja niño, que a placer yo te pago Dale niño Recuerda, solo te digo, todo lo que brilla no es... Gente ready, tan ready Mito o realidad Si nos desremotamos a los años 80, 90 o un chin más para allá Nos damos cuenta que siempre han existido temas con dobles sentidos Desde aquellos tiempos cuando la bachata era recasada en la clase alta por ser vulgar y callejera Pero más tarde, la misma poco a poco se fue posicionando Hasta hoy ocupar uno de los mejores sitiales a través del mundo Lo mismo pasaba con el merengue de calle El cual revolucionó por completo el tradicional merengue Agregándole otros colores y matices que hicieron que este sea colocado en las principales emisoras Siendo este, fue posicionado por uno y aplaudido por otros Logrando grandes premiaciones nacionales e internacionales Recordemos a Wilfrido Varga con el baile del perrito Que hizo historia a través del mundo El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si que te va a gustar el baile del perro Y las falditas rojas de Pochi Familia Que se convirtió en casi nuestro himno nacional en su fecha Y otra vez, el mismo poco Hoy sus exponentes son iconos del merengue En definitiva, el ritmo que hoy consumimos Dígase rap, hip hop, dembow Es lo que los nuevos tiempos exigen El género urbano, mito o realidad The Ready, indefenible Eso, Dios mío, pero tú viste que lo dejamos a mitad El reportaje, por fallo técnico Tú entiendes, pero la gente a través del registro Se lo puede buscar en Ecoarte Pueden buscar todos los videos Y los reportajes que nosotros e hiciéramos Y también pueden descargar todas mis canciones A través del canal de YouTube Chocolate, la más fina Para que sigan disfrutando y gozando de las focosidades Que yo allí hago El desdoble que yo hago Para cantar música urbana Soy el único que está haciendo la diferencia Aparte del lápiz Que también está haciendo televisión Busca el lápiz que te hagan O sea, no hay comunicadores Haciendo música urbana No, haciendo televisión Y como tú, con el talento Dándole clases Es para que tú veas Que en realidad Algunos se equivocan en el decir Que la música urbana Lo hacen personas Que no tienen conocimiento Incoherente Que no tienen cultura Eso es mucha mentira Nada que ver Sencillamente Uno se desdobla Lleva a la pantalla chica Y a la radio Lo que está pasando En los barrios Señores Que, que Dime Estaba metiendo música Si ya en un barrio Buscando Hacer algo parecido Tenemos que nosotros Hacernos nosotros Que estamos en el barrio Bueno, estoy innovando Por eso es que está la revolución Actualmente De la música urbana En todos los medios Y se escucha más Tú sabes que la música urbana Se escucha mucho En la clase alta también Yo estaba de fin de semana En un resort Y todo lo que estaba A mi alrededor Por supuesto De empresarios Que estábamos escuchando Ese tipo de música Y la tuya Por supuesto Así que déjame decirte Que esa música Se escucha en todas partes Y tiene su público Realmente también De la alta sociedad Tú sabes que ya Oficialmente Dijeran Los nombres Que iban a pertenecer Al festival presidente Así es Lo cual yo quedé Desconforme con algunos Que van a estar allí Y algunos Que lo dejaron por fuera Déjame decirte Que como habíamos Plantado anteriormente Las personalidades Que queríamos que fueran No fueron ninguna de esas Y eso se especulaba En todos los medios Y en todas las redes sociales El desacuerdo El público De este año En el festival Pues no está Del contento que digamos Mira para retomar Para retomar Este festival Creo que las celebridades Que van a estar allí No son No llenan las expectativas De lo que el público esperaba O sea Hay personas que no están En tu mejor momento Para nada Para nada Por eso es que Les va a ser más barato A ellos este año ¿Tú crees? Mira yo apostaba Que iba a estar El amigo mío El mayor clásico Pero yo te lo dije Yo apostaba Que iba a estar Mi amigo Que está por ahí presente John John Distrito Yo te lo dije Es un icono De la música urbana Y que ha llevado mucho Por lo menos Hace una entrada O sea No entiendas Por la música La materialista Yo apostaba Que iba a estar En este festival Con la Chapulte Viva Pero puede ser Que sea sorpresa Vamos a dejar Que el presidente Se la luzca Mi amigo sabe Que yo lo quiero Por él no Y por qué no Y Morsa No entendía que no Morsa la par Si va a estar Morsa la par Si va a estar Pero Miriam Cruz No está en su mejor momento Para estar en el festival Una propuesta No, no, no Y es un repertorio buenísimo Pero no está Como para el festival Presidente O sea Este es mi concepto Y tampoco Que invitaron a don Miguel Si don Miguel No va a estar Pero que don Miguel No se va a breve O sea El show que él va a hacer Que le va a dar mal No, Ariyaki va a estar No, Ariyaki ya cansa Todo el festival presidente Y esto me encanta Me fascina ese DJ Así es Oye, sé que ahí Se una elección buena Entre otros Que sí estamos de acuerdo Y entre otros Que no estamos de acuerdo ¿Cuál tú crees Que faltó De estar allí? Chocolate La más fina Faltó estar en este festival Para que diera un poquito Pero tú no puedes Alentrar a su La sorpresa Artista sorpresa Para que diera un poquito De, qué sé yo De glamour Y jococita La historia Tú eres el artista sorpresa Lo debiste decir ¿No? Tú crees Yo no voy a estar A mí sí me invito A mi 16 Pero debieron de ver Incluido también A mi amiga La Delphi Si ¿Te imaginas La Delphi Ayer en el festival Presidente? ¡Cocaro! ¡Dime! La gente lo que estaba esperando Que viviera Ben Jones J-Lo Que invitaran a Rihanna Otra vez Otra gente Estaba esperando Yo estoy en desacuerdo Con esa elección Que hicieron en el festival Presidente Porque no lo pusieron De jurado Ni tampoco se llevaron De nosotros Así que eso es un caos Señores Nosotros Tenemos una sección Donde decimos ¿Dónde está? Es que preguntamos ¿Dónde están los artistas? Los comunicadores Que fueron historia Y que sonaron En la radio social En la radio nacional En la televisión Pero que hoy por hoy Desaparecieron Están rezagados Están rezagados Comencemos señores Con Paulita Echavarría Mi amiga Paulita Echavarría La fotografía está por allí Master De Paulita Echavarría No John Distrito Tengo un programa aparte aquí ¿Quién? Cuando era el Poder de la Sostra Que estaba en Digital 15 Y cuando lo vio en el circo Sacaron un sinnúmero de código De ella Desapareció Entonces yo digo Si tú eres una comunicadora Si tú eres bueno En lo que estás haciendo ¿Cómo es que tú estás en una propuesta Y que sales de allí? Ya O sea No entiendo Desaparece No todo el mundo tiene talento Para mantener el éxito Una tigreña preciosa No todo el mundo tiene talento La fotografía de aviones Que se aparece que es la comida La fotografía de mi amiga Paulita Echavarría Pero yo entiendo Que ya debería De salir a la pantalla chica Porque también Ella es controversial Ella da mucho de qué hablar Y eso es bueno Porque le da que se yo O cosida La gente se motiva En querer verla Para ver con qué vestuario Con qué peinado Con qué lente de contacto Va a salir al aire Porque usaba mucho lente A mí me Esa niña me fascina verla Bien Independientemente De lo que tú estés pensando A mí me encanta Paulita Echavarría Tranquila Y debería De una propuesta Es más En la propuesta Que van a poner Entre el sistema De mi amigo Roberto Ángel Salcedo De Vistaluc Deberían incluirla No deberían De ponerla allá Bueno Pero esto que va a estar De decir Un modelo Es que aquí no hay talento O sea ¿Cómo que no hay talento? Mi amor Yo te voy a decir algo ¿Cuánto fue que ya te pagó? ¿Cuánto fue que te pagó el chocolate? Porque esta niña Si ya estaba en Digital 15 Estaba al lado de Michael Mi girl ¿Por qué no está? Era porque tenía talento ¿Por qué? Tú lo acabaste de decir En el pantalón Y sentía Pelota con ella también Tenía También Vamos a preguntar ¿Dónde está mi amigo El Chief? Dime El Chief ¿Dónde está? Señor El niño Que tiene tanto talento Diga que está de viaje La música urbana Y que sonó bastante Desapareció ¿Qué es lo que está pasando? Señor Yo también Quedaba un rock Angie Mi amiga Angie Mi amiga Angie La que pegó la canción Que lo tiene chiquito La que se quedó chiquita Fue ella Que desapareció Digo yo No es que quiero cuestionarla Pero Concha Amiga Una niña tan preciosa A mí me encanta Es que ella no tiene quien la arregla La imagen Yo no sé que la hizo el master Con ella Pero no sé qué es Lo que está pasando aquí Págale Págale chocolate Pero en realidad Angie Debería de nuevo Volver al robo musical Creo que hacen falta mujeres Como ella Que verdaderamente Hacen un trabajo bueno Y que la gente La percibe La sigue Su música es buena Era contagiosa De hecho Yo recuerdo Que mi amigo Tommy Castillo La Berni Era que la estaba ayudando A ella En la sección De Baharín Baharán No sé qué fue lo que pasó Con mi amiga Angie Señores Leo Roa Si acuerdan Si acopelao Que trabajaba Mi amigo Leo Roa Que trabajaba Para el grupo Telemicro Desapareció La última vez Que super estaba Un poquito Resagado de salud No deja tu cosa Si tenía un inconveniente De salud Que publicó En su familia Leo Roa Está en San Juan Trabajando Televisión Yo creo Si por él Estaba un poquito Resagado de salud Con su familia Bien Bien Pero por cierto ¿Dónde está Millano Sam Señores Que se ha desaparecido Si hay muchos exponentes De música urbana Hay muchos comunicadores Mi amiga también Esta Mi amiga Que somos así Así Venga Carolina Venga Carolina Hace falta Que ya haga otro brollo Más En la televisión Para que se No Las redes sociales Están apagadas Mi amigo Me agarra Por eso Venga Carolina Desapareció Vámonos a una pausa Que hace falta Hace falta Más hermano Que hace falta Venga Carolina Aquí De verdad Te lo ganaste No te lo mereces Un gasto Mi sentimiento Gente ready Indeferible Gente ready Tan ready Como tú Gente ready Tan ready Como tú Gracias por continuar En sintonía Con ecoarte TV A través de Tierra América Canal 42 Son los números Unas en información Del mundo del arte Y del espectáculo Para comunicarte Con producción Solo tienes que hacerlo A través de 809 977 4719 Y venir aquí A través de Pastillarse Y todo Y todo Y todo Y nada Señores Con John Distrito Un placer Tenerte aquí En casita De lo que es Ecoarte TV Por fin Aproximadamente Casi un mes ¿Qué un mes? Casi un año Para lograr Que tú estuvieras En esta propuesta ¿Qué pasaba? Era tan grande Tu fama Y baralí Y todo eso Muchísimas gracias Al público Que sigue este programa Primera vez En tu programa Muchísimas gracias Por la invitación Y no Lo que pasa Es que teníamos Cuatro meses fuera De lo que es la televisión Trabajando nada más Lo que es la discoteca La gente que trabaja A nivel ya de calle Y estábamos en eso Y ya reactivamos Lo que es la carrera Y estamos trabajando En la televisión John Distrito ¿Por qué el marcriado? Aunque tú siempre Das informaciones Que se convierten En tendencias En las redes sociales Pero yo no te veo No sea testigo Y no veo Que tú eres tan malcriado Como la gente Te denomina así Eso ya quedó en el pasado Sí, en aquel tiempo Cuando empezamos La música urbana Necesitía mucho Lo que era la tiraera Era lo que no me quedaba callado Que hasta los mismos Radioescuchas Lo mandaba a callar Los locutores A veces se me sale malcriado Con alguna gente Que hay que ponerle raya Pero ya estamos tranquilos Sí, sí Estamos bajo perfil John Distrito Hablamos un poquito De tu propuesta musical Ahora mismo Vemos Que tú ayudas A muchas personas Que siempre Están haciendo featuring Logran la fama Y se desaparecen Como que te ponen Como quien dice Déjame coger este muñeco ¿Entiendes? Lo cojo Y después que lo utilizo Lo pongo a un lado ¿Por qué pasa eso contigo John Distrito? ¿Lo ponen a un lado o no? Y sin embargo Yo desaparecen Y tú te mantienes vigente Ahí es que yo acá ¿Cómo logras tú esto? No, simplemente Hemos lanzado artistas Fuera Dentro de la compañía J de Productions Que es lo que yo Preparo Lo que es el artista Gracias a Dios A lo que uno le pone la mano Funciona Y por hecho por R Sea por negocio Porque La separación con la Delphi Fue Soto Flow Music Que me puso un par de pesos Ok Por el contrato Y hicimos una canción nueva Y todo bien ¿Tú me entiendes? Pero hemos visto Que tú has intentado Levantar de nuevo La propuesta musical De la Delphi Porque yo entiendo Que la Delphi Es bastante buena O bueno Y yo entendía Que ella podía dar más De lo que ella dio O está dando Bueno Yo hice una colaboración Con él Tú sabes que Luego que pasó Con Soto Flow Ellos manejaron ya Lo que es el artista A su modo Ok Tú sabes que En el momento que estaba conmigo No se manejó Como se está manejando ahora Pero nada Colaboramos juntos Otra vez Para mí es un honor Yo digo que Como una hija O un hijo Como el público Lo quiera llamar Dentro de lo que es JD Él nació Puedo decir Que me pongo los rangos De que fue el primero Que lanzó a un gay Todo el mundo sabe Que respeto Y apoyo a la comunidad gay Siempre digo Una de las que más consume De las que más gasta Y de las que más la gente Lo vive criticando Sí, sí Y siempre somos Siempre somos noticias Obligados Exacto Pero que también Colaboramos Colaboramos en la En la comunidad gay Sí, he visto Muchas colaboraciones Y participación Que tú has tenido En este desfile Y eso es bueno Tener una persona De mente abierta Pero también Tú hiciste un featuring Con mi amigo Tony Castillo Laverne Con laverne Y no logró O sea Se sonó la canción Pero no logró Ese gran boom Que esperábamos El cual también hiciera Con la Delfy ¿Qué tú crees Que pudo haber pasado allí? Que sí con la Delfy Y con la Delfy Ya sin una figura No logró Ahí era que iba Ya le figura Fíjate que El fuerte de él Es la televisión Y eso viene siendo Ya yo poniéndome De medio atrevido Y creando un personaje Lo que es ya Lo urbano Pero gracias al señor Todavía está tocando En Vanes Eso fue un hit Cantábamos en la comunidad gay Y eso fue un hit también Tú sabes Ya la Delfy Es algo que nació de uno No había hecho televisión Muy diferente Ya cuando la gente te conoce Que tú estés establecido Tú me entiendes Pero yo tengo siete años Haciendo televisión Y tengo dos años cantando Y ya tiene una buena aceptación Como cantante De música urbana Y si no fue un tema también O sea no fue algo Que dijimos No vamos a dedicar a eso Si es una colaboración En Chercha Boom Y también en ese momento La Delfy En su momento En su momento No podía desplazarla Así tan tan Pero no lo hicimos Con esa intención Simplemente vamos Vamos a participar Bernie vamos a hacer algo Y el bate Lo fue algo increíble Pero que se siente Yo nos hicimos eco Porque yo siempre Te doy seguimiento A ti A todo lo que está En el medio urbano También Que tú dijera Que para tú volver Para tú volver a trabajar Con Milka la más dura Con mi amiga Milka la más dura Tú preferías Retirarte de la música No fuiste tú Un poquito tajante Y cruel Al referirse así O sea ¿Qué fue el dolor tan grande Que te dejó emocionalmente O musicalmente Milka la más dura A John Distrito? Emocionalmente no Musicalmente Y no quiero hablar de eso Eso pasó Saludo a la hermana de Milka Que estuvo por mi casa Con su esposo Hacen como cuatro días atrás La respeto mucho No O sea que musicalmente Tú no puedes trabajar Con ella nunca más Preferías retirarte Pero emocionalmente Mucho menos Porque John Y tú te contradices John Distrito Porque dime Mi amiga Que la respeto Seis años juntos Eso pasó Es un capítulo que pasó Estamos trabajando Lo que es mi carrera nueva Y tú entiendes Que la baja Que ha tenido Mi amiga Miquela más dura Se debe a que en realidad Vamos trabajando De la mano tuya No opino de eso Eso tiene su equipo Pero que hay un público Allí que me exige No yo no sé Porque yo no puedo estar juzgando Cosa que yo no sé Hacen dos años atrás Está el mismo equipo de trabajo Menos el hermano mío y yo Tú deduces de ahí ¿Qué es usted? Pero él me va Él me va De como Yo no entiendo Por lo que Vamos a repetir tu opinión Pero háblanos un poquito Estamos trabajando con la materialita Pegar la chapa que vibra Mi hermano que brega Eso Fiti la pauta Ok Tú estuviste que ver En la sopa De la chapa que vibra Vi a mi hermano JT Productions En una compañía Mi hermano que brega Fiti la pauta La emisora Gracias al señor Le pusimos la mano A la materialita Un hip Ahora se está trabajando Lo que es El tema de los pantaloncitos Como estamos trabajando El tema de mi hermano Chombo El ranking tanking O sea ¿Tú crees que ella Pueda pegar otra más Aparte de la chapa que vive La materialita Ya está sonando Y ya el otro tema Y a un g Hablando un poquito Rapidito De lo que está pasando En el orden urbano Porque O sea Con este beso Que le diera Mi amigo El poeta callejero A mi otro amigo Colega también Arcángel la maravilla Yo no estaba ahí Pero O sea Tú No Eso no fue ningún beso El poeta Todo el mundo que lo conoce Cuando decimos de la pausa Nos contesta esta pregunta Nos vamos Pero en breve Mucho más Lo que es Ecoar TV Con John Distrito El malcriado En Guadaleneuera Indeferible Gente ready Tan ready Como tú Gente ready Esto es Rosagna López Nosotros emocionados Con la entrevista Quedó en pauta El beso Del poeta callejero Arcángel Tienes que contestarla Más adelante Claro No Yo no estaba ahí Pero que el poeta No dio ningún beso Es una emoción El momento Reyes No tenemos telefónico Para que los seguidores Se puedan llamar Bueno Por ahí está El número de contacto Con Ramundo Rodríguez Arroba John Distrito Instagram Twitter Y John Distrito El malcriado Estoy arriba Con un vaso De una muchacha De un video Porque hay como Cinco falsos Ha sido más que un placer Haber estado con John Distrito Rosagna López La producción que viene ahora ¿Cuál es el tema que viene? Estamos trabajando en para Que hicimos el ritmo Como psicólogo Y cromo Viene el video Y la canción que viene ahora Que se llama Tú aprendiste de mí Procedo por DJ Patrick Nos reencontramos el lunes En Gente ready Y el viernes en Coarte TV A través de América Canal 42 Un beso y un abrazo Con Luis Díaz Que está por aquí Viendo esta gran propuesta Nos vemos Nos vemos El viernes Yo no quiero En mi local Paragua en treinta Para que se equivoque Paragua en treinta Paragua en treinta Paragua en treinta Paragua en treinta Dije que yo no y dij que tú si A seguir, tu aprendiste de mí Estamos puestos pa' lo cuarto, vaya ese día ahí A seguir, tu aprendiste de mí Vamos puestos pa', puestos, 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 puestos pa' lo cuarto Vámonos pa'l bollo Respecto a DJ Boy, si te pasa de contento de forma hamos tu rollo Con DJ parate yo te agarro y te embollo, dáste manso, manito Para hacerte un mollo Me to Viel, cállate manso, 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 manito Panzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanz El efectivo ya tu sabes, la piper controlando el otro lado del viaje Derrubamos a las mujeres, le comemos su casa, recontrolando la calle Llegaron los que saben, llegaron los que saben, llegaron los que saben Dique que yo no, y di que que tu si A seguir, aprentiste de mi Damos puesta pa los puertos, vayas de ahí A seguir, aprentiste de mi Dique que yo no, y di que que tu si A seguir, aprentiste de mi Damos puesta pa los puertos, vayas de ahí A seguir, no aprendiste de mí Con Distrito el malcriado Con DJ Patio Yando to, to, to Nesquín que lo que es Zosobrita Music Flaco Jekka Music La merma Pumpe con Oye Fiti Fautal, San Carlos City La pipa en la casa Y hasta París Bici Record Vinicio que lo que es Harold Labrero Chamín el auténtico El Gato Promotion El Círculo del Sonido Apoyo Music Los Pibos PoderUrbano.net J de New Era Los Fuentes Activos 24x7 por 10 VR Studio DJ Compa Rayon Music RD.com Bici Record NG Production La Comadre Entertainment TodoUrbano.com Machoni Promotion A seguir, no aprendiste de mí Estamos puestos por los cuartos Vaya y serie ahí A seguir, no aprendiste de mí Vámonos pa'l bollo Respecto a DJ Boy Si te pasas de contento Te formamos tu rollo Con DJ Patria Te agarro y te embollo Date manso, manito Pámonos el tumor Date manso, 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 manso Cábre Pámonos el pear る Sin